Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Warcraft 3, retomándolo desde el capítulo número 4 de la campaña de los muertos vivientes, la llave de las tres lunas. En el anterior vídeo, esencialmente atravesamos la primera puerta, nada en especial, conocimos a Sylvanas Susurrabientos o Windrunner, sin traducir al castellano, y hoy pues vamos a atravesar la segunda puerta. Sin más, vamos a ello. Ya sabéis que estamos yendo a Keltalas para resucitar a Keltuzat, estamos llevando sus restos, bueno, perdón, a Silvermoon o Luna Argenta, ahí es a donde vamos. ¡Ah, pues! ¡Retroceded hasta los árboles! Has logrado atravesar esta puerta, maldito carnicero, pero no lograrás atravesar la segunda. La puerta interior de Silvermoon solo puede abrirse con una llave especial, y no la obtendrás jamás. Estás perdiendo el tiempo, mujer. No puedes evitar lo inevitable. ¿Crees que estoy escapando de ti? Por lo visto nunca has combatido contra elfos. ¡Maldita sea esa mujer! Tenemos que encontrar una forma de cruzar el río. Oye, la verdad es que es muy guay y molongo eso de destruir un puente entero con un par de flechitas, es cojonudo, hay que admitirlo. Nueva unidad. Demonios de la cripta. Peculiaridad que pueden hacer bajar a unidades aéreas al suelo. De puta madre, pues. Vamos por aquí por la derecha. No sé si habrá algo por la izquierda. Sí, parece que aquí hay algo. Luego iremos. Pero primero vamos a destruir esto. ¡Epa, cuidado! ¿Vosotros qué hacéis? ¿Tontos lava? Fuera de ahí. Estos neruvianos están aquí parados. Mira que los había seleccionado. Vamos a ver. Vamos a hacerlos bajar. Anda, han hecho bajar automáticamente al otro. ¡Ah, claro! Es que tienen la red automatizada. Vale, de puta madre. ¡De puta madre! A ver, Arthas, échate una curica para este. No sé si tenía algo que comentaros de la historia o tal. Me parece que no. O eso espero. Tenemos que establecer aquí la base. Vamos a invocar ya el figurata aquí. Y también la mina. Aquí. Y vamos a ir un momentico con este grupo por aquí por la izquierda, como os he comentado. A ver qué hay. Fica la curiosidad. Algo tiene que haber. Hay una carretera y tal. A ver si es verdad. A ver, hay un edificio. A ver qué encontramos. Mira, hay un general elfo. Está hambrienta. Un poquito más. Será algo un poquito más hardcore. Araña del bosque. Mira, mierdecilla. A ver, no me vas a matar los necrófagos. Hoy no estoy de humor para que me mates a los necrófagos. A ver, venga. Me voy a ir con ellos. Vamos. Vale, guay. Ahora que destruyan esto un poquito. Contienen las cajas. Y la vía. Ah, un pergamino de maná. Tira a tomar por culo. Tanta tontería por un triste pergamino. Joder. Qué asco. ¿Cómo vais por aquí? Todavía me dio camino. Novedad. Bueno, pues nada. Al menos destruimos esto. Oye, me cago en la puta. Es que no están ni dejando que se acerque el carro de despojos. Los malditos desgraciados. En serio. Pedazo de mierdecillas que son a veces. La verdad es que estoy deseando que llegue a la siguiente misión. Porque hay una cosa muy peculiar que se puede hacer. En la siguiente misión desbloquearemos una nueva unidad. A mitad de misión. No al principio. Es la Banshee. ¿No? La bruja de... No sé cómo llamarlo. La bruja de las penas puede ser. No sé. Para el caso desbloquearemos una unidad que pueda hacer control mental. Entonces podremos hacer control mental a los personajitos de los elfos de la... Perdón. A los personajes de los elfos de... ¡Coño! Iba a decir a los elfos de sangre. Esos todavía no existen. A los personajes de los altos elfos. Y construir sus unidades. Una cosa muy peculiar que se puede hacer con... Con estos señoritos. En serio. Es bastante curioso ver cómo controlas a sus unidades. Venga. Vamos a seguir avanzando por aquí. Que eso no se puede hacer todavía. Será en la siguiente misión. No sé si habrá por cierto algún huevo de pascua en este nivel. Me parece que no había ninguno. Tendría que mirarlo. Parece apropiado hacerlo. Sí. Muchas veces. Vale. Ya hemos pillado los... Los goblins. Vale. Guay. Los tapadores creo que los voy a dejar. Eh... Pa, 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 pa. Vamos a ver qué podemos construir. Vamos a invocar el cementerio. Por aquello de las mejoras. Un altar de la oscuridad. Todavía no. Vamos de madera. Yo creo que vamos bien. Me haría falta zigurat. O dos. Vamos a poner al menos uno. Por ejemplo. Yo creo que aquí puede venir bien. No sé si atacarán esta base. Pero... Por si acaso. Lo puedo invocar. Vale. Chachimolongo. Habría que establecer una pequeña base. Pero como vamos a tener que ir desplazándonos. Tampoco la voy a hacer muy amplia y muy protegida. Porque esta mina tiene bastante oro. Pero se acabará... Bastante pronto. A ver si termina esto. Yo creo que voy a pasar ir al otro lado. Si no me voy a pegar mucho rato aquí. Y no me gusta eso. Vale. Venga, vamos. Para que dejen aquí todo. Perfecto. Y vamos por aquí. Venga. Atacar. A ver. Un momentico que miro esto. Vale. La llave de las tres lunas. Parece que no hay huevos de pascua por aquí. Perfecto. Ojo. Cuidado. Bajáis a eso. Perfecto. Me gusta. Uy. Está muerto ya. Madre mía que se ha bajado de daño, ¿no? Qué brutalidad. Voy a acabar con este porque si no... Mal. Lo veo. Habría que destruir primero la torre, ¿eh? Así te diría yo. Uy, voy, voy. Cuidado. Tampoco tiene unos esqueletos. Campeón. Venga ahí. Vamos a ver. Acabar con la torre, por favor. Que si no nos va a escamochar. Se va a dejar rotos. Y eso no me gusta. Va. Me ha matado otra unidad. ¿No? Qué cabrón. Madre mía. Mucho daño, ¿eh? Vamos a matar primero a estos. Un poco de más esqueletos. Para tu propia protección y tal. Oye, pero acabáis con el sacerdote o no. Me cago en sus muertos. ¿En serio? Coño, si les cuesta. Venga. Va, se me muere el negromante. Sal de ahí o algo. Tonto lava. Bueno, pues a sacar más necrófagos. No me queda otra. Me cago en los putos de Uratz. Bueno, de que tengo bastantes... Hijos de puta. Uy, acabo de caer en la cuenta de un detallito. No tengo necrófagos. Sí, parece una tontería. Pero sin necrófagos no puedo coger madera. Eso no es bueno. A ver, ¿vosotros qué? Me cago en el chile, si les cuesta. Destruiría esto, coño. Hostia puta. Venga. No vais a parar hasta que no hayáis destruido esto. El resto del mundo me la pela ahora mismo. Ya sabéis que esto es el método que tienen para invocar unidades. Así que es bastante malo que siga en pie. Mira, de hecho, ahí ha salido otro. Vamos a matarlo. Perfecto. Vamos a ver, destruimos esto ya o no. Sí le cuesta, ¿eh? Increíble. Vamos a poner el aura en pie mejor ahora. Venga. Vamos a meter luz y voy a hacer este capullín. Y seguimos. Aunque me van a matar. Venga. Ahí su salud para mí. Están atacando por ahí, pero no sé quién. Me cago en sus muertos en vinagre. Y al final pues nada, me retiro. No me quedan más cojones. Mira, tira. Fuera de aquí. Anda, vámonos. Vámonos. Cago en la leche. Qué paliza que me han dado, ¿eh? Qué paliza que me han dado. Tres unidades que me han dejado nada más, ¿eh? Vamos a recargar, anda. Vamos a recargar un poquito. Mira, justo además llego para defender la base. Un poquito más tarde y no llego. Vamos a sacar ya negrófagos. Venga. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Ay, que también me atacan por aquí! ¡Eh, palere! Dos frentes ahí atacándome. ¿Qué, qué, qué? Qué cabrones. Qué bastardos. Ahora vamos a sacar uno de estos bichos. Vamos a reparar esa figurat. No me gustaría que me lo rompieran. Vale. ¡Ay! En serio, qué palo. Eso de tener que volver a rearmar y volver a salir. Tú ponte a coger madera, porque no tenemos. Campeón. Y vamos a empezar también con las mejoras. Me hace falta, me hace falta. Mucha falta. Pues vale, venga. Tú también a coger madera. ¿Quieres madera? Pues toma madera, gilipollas. A ver, vosotros vais a poneros ahora por aquí, por este lado. No creo que me ataquen por este lado, pero aún así, por si acaso, los voy a poner. Y ahora pues nada. A esperar. ¿Me queda? No me queda otra ya. Sacar más demonios de la cripta. Vamos a sacar... Sacar... Espera, no. Mierda, ya me estoy confundiendo más. Necrófagos. Creo que hay que sacar un par de demonios. Y casi te diría de invocar... No puedo sacar un templo de los malditos. Pues nada, te iré a sacar oro. Y tú sácate un colito más. Anda. Que nos falta uno. ¡Ay! Esto me pasa por ir sin cuidado. Me he descontrolado. He dejado de prestarles atención pensando que sería tropa suficiente. Y ala, buenas noches. Pero aunque me hubieran matado, aún no hubiera podido... No, de hecho, si me hubieran matado Arza se hubiera perdido prácticamente. Porque tendría que invocar el altar de la oscuridad. Si no hubiera tenido recursos para sacarlo. Así que he hecho bien. Oye, venga, todos a sacar madera. Venga, si no, no vamos a acabar en la puta vida. Cago en la leche que le han dado. Vamos a sacar otro demonio. Esto como va, va bastante bien. Vamos a sacar, pues... Mejora de ataque. Ya sé que estoy ralentizando mucho el avance, pero... Es que si no, me van a matar. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo que mejorar la ciudadela. ¿Cuántos recursos hacen falta? Unos poquitos más. Venga. Enseguida ya podremos hacerlo. Vamos. Debo decir que la caída de Keltalas es muy importante en el universo de Warcraft. Verdaderamente marca un antes y un después. Porque luego... Además eso se verá sobre todo en la expansión. Porque eso... A ver, no os voy a hacer spoilers. Pero digamos que para resucitar a Keltuzat vamos a hacer uso de una fuente de energía de los elfos muy importante. Que es esencialmente lo que hace que vivan de una forma tan longeva. Al menos estos de aquí. Y por lo tanto, al consumir esa fuente de energía, los elfos van a tener una carencia mágica importante. Y se va a formar una raza extra de elfos que serían los elfos de sangre. Los elfos que tienen una necesidad tan grande de magia porque eran muy dependientes de... De las energías de la fuente que ciertamente se van a volver un poquito locos. Los elfos de sangre son una raza jugable en Warcraft. Muy interesantes. Y bueno, ahora no tenemos... Me saldrá, no tenemos pequeños hijos de puta de estos. No me sale la palabra, necromantes. Los han matado a todos, ya no hay más. Un poco puedo sacar las alas de la muerte. Pero enseguida nos iremos ya. Un par de necrófagos más que quiero sacar. Cuatro, bueno, cuatro más igual es mucho, pero... Dos o tres más. Vamos a cancelar a este demonio de la cripta. Yo creo que con esto podremos irnos, con esos dos más. Y este aquí. Vamos a quitarlo ya de ahí. Vamos a poner esa mejora. Hasta que no tengamos las alas de la muerte tampoco vamos a poder mejorar más. Vale, guay. Guay Molongo. Vamos a sacar otro figurato. Pero este lo vamos a poner... Bueno, va a estar ahí. Venga, sí, vamos a dejarlo ahí. No sé si poner otro aquí. No sé por qué iba a ponerlo. Pero bueno, vamos a poner otro figurato aquí. Por si acaso. Venga, vamos a atacarles. Parece que nos atacan. ¡Ay! Mierda de... ¡Coño! Oye, que no se mueve. Mira, no le están atacando. O sea, el figurato no está atacando. ¡Qué hijos de puta! ¡Hala! Ahora ya no nos ataques igual, ¿eh? Anda que... Lo que sí que meten unas buenas hostias, ¿eh? Los cabrones. Tienen daño de tipo perforador. ¡Qué cabronazos! Daño extra a unidades blindadas. Después de todo. A ver, venga. Venir por aquí. Tú repárate este edificio. Y luego, vuélvete a la mina. Sí, señor. Y además, estamos fuera de alcance para que los... Para que el figurato no le atacara. ¡Qué cabrón! A ver, esto... Bueno, vamos. Lleva, llévate ya la madera y nos vamos. Venga. ¡Ay! ¿Qué dices? Tengo ya demasiados. Pues entonces sigue cogiendo madera, anda. Sigue cogiendo madera. ¡Y me voy! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Prestos! ¡Celeridad! A ver, otro más por aquí. Vamos a sacarnos... No voy a sacar nada. O sí, no sé. Depende de si en la siguiente parte hay mina o no. Si en la siguiente sección hay una mina, no sacaré nada. ¡Venga, va! ¿He dicho mina? No sé qué... ¿Qué vamos a sacar? Un templo de los malditos, coño. Y una sala de las torturas. Y luego... Te vuelves aquí. ¡Me cago en la puta! Se me está costando ir hacia la izquierda, ¿eh? ¡Me cago en la hostia! Ponemos ahí esas mejoras. Y vamos a seguir avanzando. ¡Venga! Ahora venimos con un nuevo ejército renovado. A ver qué hacéis ahora, hijos de puta. ¡Ay! A ver si llegamos a la sección en la que nos dan las gárgolas. Se encontrarán muy bien para acabar con estos cabrones. Bueno, nos vendrían porque me parece que no los vamos a tener hasta dentro de bastante tiempo. Esencialmente ahora tenemos que destruir estos tres altares. Tenemos uno aquí y otro aquí arriba y otro aquí a la izquierda. Para conseguir la llave de las tres lunas. ¡Hostia! Acabo de caer en la cuenta. Me parece que esos son objetos que hay que tener en el inventario. Así que me voy a tener que quitar objetos. Ahora creo. Sería una putada muy grande. Muy grande. ¡Ay, Dios! ¡Me cago en sus muelas! ¡Qué crueles! Que no puedo llevarlo todo encima. ¡Ay, tío! No, me tengo que quitar algo. ¡Joder! No, en serio, eso no me gusta. No me gusta nada. Esto no me lo puedo quitar. Es que claro, ahora. Cuatro huecos empleados por... ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! No, en serio, es una mierda eso. Una mierda muy grande. Vamos a dejar por ahora la poción de gran curación, oye. Por remedio. Cógete el cristal de... A ver, gilipollas. Es que es que me tocáis los huevos de una manera... ¡Cago en la hostianera! Vale, bueno. Se acumulan en el mismo sitio. Menos mal. Menos mal, ¿eh? Si no sé cómo hubieran partido los esquemas. Seguid por ahí, venga. Para abrir la puerta, elfa. Vamos a hacer eso. Vamos a sacar por aquí. Vale, pues no tenemos oro suficiente. Pues entonces... Entonces, pues nada, esperad. No me queda otra. A ver, vosotros no vais. Vais bien, os tengo en el grupo uno. No vais a moriros ni nada. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Atrás, 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 atrás. ¡Uy! Ese necrófago que mal lo ha pasado un momento. Vale. Venga, vamos a acabar así poquito a poco sin acercarnos mucho porque nos escamochan, ¿eh? Qué manera de reventarnos que tienen los desgraciados. ¡Ay, que se muere! No, se ha muerto. Qué lástima. Venga, va. Acabar con este hijo de puta. Ojo, cuidado que te lo matan. Las torres que estáis viendo verdes son las que atacan aire. Los elfos tienen dos tipos de defensas. Defensas aéreas y defensas terrestres. Mierda. No me da tiempo a volver aquí. Lo máximo que puedo hacer es ahora mismo sacar esto. No sé si se habrá terminado de salir por aquí. Carrico de la peste y tal. Vale, venga, vamos. Defender, hijos de puta. Que nos rompen los tigurats. Y si no rompen los tigurats... Nos dejan sin recursos. Nada, está destruido. Hijos de puta. Hijos de puta. Bueno, al menos el tigurato los ha retrasado. Pero no deja de ser una putada. Espera, vamos a... Mandar a este hijo de puta. Para construir aquí una base. ¿Cómo vais vosotros? Vale. ¡Ay, no, 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 no! ¿Han llegado a entrar? No sé si han llegado a entrar o no. Me parece que sí. De todos modos, voy a esperar un momentico porque quiero meter un carro de la peste más. Voy a quitar también... No, no voy a quitar los dos necrófagos. ¿Subes o no? Venga. Aquí. Y pues toca. Había por aquí una base. Mira, una base de zapadores goblin. Y la otra ya es el portal. Bueno, no importa. Vamos a entrar un momento aquí a ver qué tiene el zapador. Vamos a llevarnos a estos unigromantes de aquí. Bueno, en realidad no. Mira, los voy a dejar aquí para que defiendan un poquito, ¿eh? Y lo que sí que me voy a llevar es estos dos carros de la peste. Que sí que me van a venir bastante bien. Ya sabéis. Unidades demoledoras. ¿De serio? A ver, vamos a dejarlos aquí. Tú construyete una mina. Cago en la puta. Se necesita más oro para construir una mina de oro. Pero tócate los huevos, entendería. Madera, pero oro. ¿En serio? Venga. Ahí. Perfecto. Venga. ¿Qué más? ¿Qué más? Si vamos a hacer así. Mirar a ver qué hay en esta tienda. Zapadores y cepelines. Bueno, pues nada. Venga. ¡Uepa! He clicado fuera. Eh... Pa, 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 pa. ¿Qué me falta? Vale. Venga, pues información y nos vamos. Ah, no los he seleccionado. Solo he seleccionado a las abominaciones. Perdona, los carros de peste. No me había dado cuenta. Me cago en satán. No, ya sé lo que ha pasado. Estaba pulsando control para seleccionarlas. Entonces solo se han seleccionado a las... Los carros de la peste. Venga. Cruzamos el portal en 3, 2, 1. Clic fuera. Estoy muy fino hoy. Por si no lo habéis notado. Vamos a construir otras salas. Otra... No, no vamos a construir nada aquí. A ver, os defendéis y tal, ¿vale? Sin que os maten, presumiblemente. Podéis moveros, necrófagos. Si queréis, eh. Te quiero decir que tampoco os obligo ni nada. Más que nada, por un poquito... No, preca... ¡Uy, uy, uy! Adiós. Adiós, chaval. Qué manera de romperme. Voy a la unidad. Cuidado. Mierda. ¡Joder! Puta. Vamos a mejorar ahí esto porque a este tipo me lo matan seguro. ¡Joder, qué hardcore! Cantidad de daño que hacen los cabrones. ¿Y aquí cómo vais? Me han roto un par de unidades. Pero bueno, nada más. Podría haber sido peor. ¿Podéis o no podéis? Parece que no. Venga, vete, vete de aquí. Toma su culata. Vosotros... Venga, uno muerto. Otra vez clic fuera. Me cago en la puta. Ya lo siento. Se me está yendo mucho el dedo ahí. Tiro mucho. Vamos a investigar longevidad esquelética. Vamos a sacar también aquí estas mejoras. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a seguir avanzando. Que ya está en gran parte hecho esto. Si terminamos de reventar esta base van a reducir bastante los ataques. Ahora esta de aquí. Acción de gran curación que no me sirve de mucho. Pero bueno, me los da una piedra. Venga. Ahí esos carros se notan mucho, ¿eh? El daño de dos carros de cadáveres se notan muchísimo. ¿Qué ha sido eso? ¿Me han teletransportado a las unidades? ¿O qué ha sido eso? No lo sé. No me lo explico. Vale, venga. Ahora vamos a por este hijoputa. Rápidamente curamos aquí al necrófago. Vamos por aquí la base, campeón. Me imagino que ya podrás invocarte otra necrópolis. Será por tenerla ahí un poquito... Por decorar, ya sabes. No, realmente es para tener otra base. Que viene muy bien. A ver. ¿Qué es esto? Una poción de gran curación. Me sirve de gran cosa ahora mismo, pero bueno. No sé para dónde tenemos que ir ahora. Creo que para la izquierda, hasta el final. Y hagamos otra zona de los elfos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, que disparan aquí! Vale. ¡No, no! Va, ya se me va a ir este necrófago. ¡Quítale ahí, coño! ¡Tonto lava! Filipollas que llegan a ser, ¿eh? Hay que delatarnos ahí. ¿Cómo vais por aquí? ¿Qué tal va esta mina? Vale, le queda poquito oro. O sea, que enseguida ya tendremos que trasladar esta base. Vamos a sacar más tropas para enviar refuerzos enseguida. Vamos a ponerlas todas aquí. ¿Cómo va la ciudadela? Porque le faltará vida, ¿no? Sí. Vamos a poner a un chiquitín de estos a reparar esta ciudadela. Y este figurat. ¿Qué más podemos hacer? Pues... Tengo que seguir sacando necrófagos. Vamos a llevarnos también, por cierto, un ceppelin de aquí. Vamos a dejar aquí para cuando terminen las unidades de hacerse. Vamos a, enseguida, mejorar esa torre de espíritu. Vamos a seguir avanzando con estos. Vamos, vamos, vamos y vamos. Cantidad de órdenes. Vale, me hacen falta figurat. Acabo de dar cuenta. Pues vamos a invocarlo aquí. Cierto, sí lo voy a invocar antes, además. Pero no he llegado a hacerlo, no sé por qué. Tengo ni idea. A ver, ahora en un momentico. Un poquito más, venga. Tres, dos, uno... No, me cago en. Está consumiéndose el oro. Claro, está consumiéndose el oro porque está el otro pavo reparando la... Está reparando la ciudadela. Ya está, ya ha terminado. Ya debería dejar de consumirse. Y seguimos avanzando. Mierda, me quedo ahí estancado. A ver, venga. Ahí, muy bien. Buena cantidad de daño. Está muerto porque le están dando bien de cera. Pero bueno. Ahora sí que va mucho. Por eso de prestar atención al ejército que estás moviendo, ciertamente ayuda mucho, ¿eh? A ver, venga. Un poquito más. Y todos dentro. Perfecto. Seguimos. Uy, esta ya va a ser más complicada, ¿eh? Mira, mira. Ahí viene silvanas. Full de pesas silvanas, please. O bueno, en realidad estamos muertos, así que tampoco me importa mucho. Ay, gigantía de gente. Mierda. Igual lo de hacer de pesas silvanas no ha sido tan buena idea. Lo dejo caer. Un poquito. Oye, vamos a acabar con ella. Ya que estamos, coño. Buah, qué mal, tío. Fatal, ¿eh? Ya mata a silvanas. Menos de una piedra. A ver. Venga, va. Vale, bien. Vamos a acabar con esta torre, que es la que nos está rompiendo los esquemas. De unas maneras que pa' qué. Vamos a acabar con esto. Venga. Cuidado. Uy, ese carro de la peste no lo puedo reparar. Venga, va. Vamos, 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 vamos. Venga. Perfecto. Por un peligro, ¿eh? Me faltó un pelángano para que me mataran. Y luego... Bueno, que sigan por ahí. Es como vean. A ver. Necesitamos aquí más necrófagos. Vamos a meterlos en un cepelín, si eso. Vamos a sacar otro carro de la peste. Vamos a hacer, esencialmente, otro grupo. Otro grupo. Así en plan guay. Molongo. Vamos a mejorar este figurat. Diría que me está sobrando madera. Así que vamos a entregar esta madera y a este tipo lo vamos a poner con este grupico de aquí. Y este también. Cuando entregue la madera... Aquí a este grupo. ¿Cómo va? Vale, le queda hueco todavía. Así que lo rellenaremos enseguida. A ver. ¿Qué hacéis? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esa mierda va a tomar su culo, Arthas. De volver atrás. Ya, ya, ya la habéis jodido. Ya os da igual. Huid. Huid como buenos cobardes que sois. Vuela, hostia puta. Encima... ¡Oh! ¡Qué mal! No he sacado el altar de resurrección. Joder, macho. ¡Qué mal! Pues... Pues nada. Nos queda ahora esperar. Que yo, como tengo poquita paciencia... Así que voy a meterlos todos ya. Aquí dentro. Y vamos a cruzar al otro lado. A ver. Venga. Tú vente. Vente aquí. Aquí he dicho, coño. ¡Uy! 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 Vale, ya he caído en la cuenta de lo que me falta en este grupito. Un buen par de... De nerubianos. No había dado cuenta. Me falló. Pues no importa. Nos vamos también con estos. Que nos vamos a meter... Aquí dentro. Cruzamos al otro lado. Y ya cuando pueda, pues sacaré hartas otra vez. Me cago en la leche. Creo que es la primera vez que me matan a un héroe. De todos modos. Así que me perdono un poco. Venga, aquí. Estaría bien... En este... Nivel poder invocar algún portal, ¿eh? Sería cojonudo. Sería la Monda. La Monda Lironda. ¿Qué ordenáis, señor? Vale, venga. Ya está terminado. Ahora ya solo falta invocar a Arthas. Joder. 400 de oro. Qué heavy. ¡Ay! Pues ¿qué le vamos a hacer? Venga. Nos vamos con este grupito. Despacito y con buena letra. Uy, este está... Esto está metido. Rota, espérate. Tú te vas a cruzar por aquí. O mejor todavía. Mejor que cruzar esto porque va muy lento. Vamos a sacar a este tipo de aquí. Nos lo vamos a llevar. Que cruce el portal. Y después ya que repare a esta pedazo de mierdecilla. Bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar. Me va a salir rentable. Yo creo que merecerá la pena esperar. ¿Qué más? ¿Qué más? Arthas. Vamos a invocarlo. Le va a costar un poquito resucitar, pero bueno. Un poquito bastante. Madre mía, si va lento. Muy lento, va. Vamos a hacer cruzar este nerubiano. Ya que estamos. Luego haremos suscitar arthas. Y nada más. Seguir avanzando con un poquito más de cuidado. La verdad es que la segunda base es completamente innecesaria. Únicamente para cuando se acabe el oro. Pero fuera de eso... Sobra absolutamente. Pero absolutamente. Si es que no tengo ni siquiera... Curreles aquí. Con lo bien que me vendrían para seguir sacando oro. A ver. No sé si esperarme arthas o atacar ya. Mira, parece que he cometido un pequeño fallo. A ver, ¿por dónde...? Mira, ahí viene un draco halcón. Mierda. Pues, ¿qué hacemos con ese draco halcón? Pues, reventarlo, lógicamente. Espera, de hecho, venir todos. ¿Qué coño? Venga, va. Atacar, atacar, atacar hijos de puta. Atacar hijos de puta. ¿O se ha muerto ya? Se ha muerto ya, ¿verdad? Mira, soy un poquito... Un poquito solo, ¿eh? Un poquito lento. Un poquito bastante lento. Pero no se lo digáis a nadie. Es un secreto, ¿vale? A ver, venga, tú te vuelves por aquí. Te vas a poner aquí otra vez. ¿Qué iba a hacer? ¿Arthas sale ya o no sale ya? Estoy esperándolo aquí. Yo creo que podemos cruzar el portal y atacar, ¿o qué? Esto debería ser bueno. Ese negromante, pues ya le curaremos cuando Arthas haya salido. Venga. Guay, muy guay. Venga, por aquí. Ahora sí que les vamos a reventar el ojal. Uy, Silvanas, hija de puta. Espera, no, por favor. Terminar primero con esto porque nos van a sacar curetas y nos van a joder. Y ahora sí que reventar a Silvanas. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ahora Silvanas ya no tenía nada que hacer. Venga, va, por aquí. Todos por aquí. Tú estás reventando al sacerdote. Muy bien, me parece. Genial. Pero no es lo que os había mandado. Vosotros también podéis moveros. Que te quiero decir, vais a morir igualmente, pero... De verdad que me gusta que se muevan. A ver, venga. Como van por ahí. Un poquito jodidos de vida, pero al menos van. Arthas. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Si tú no necesitas un cepalín para cruzar, ¿qué vas a hacer si no? Madre mía, qué loco. Cómo se le va de las manos. A ver, arsas de mi corazón. Ven por aquí. Te vamos a dejar... Bueno, igual depositarlo por aquí es un poco precipitado. Pero yo creo que sobrevivirá, ¿no? Espero que sobreviva, vaya. Vamos a mandarlos atacando hasta aquí a todos. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Loco, 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 loco. Un poco más si te escamochan. A ver. Anda, es que está incluido ya en el grupo 1. No, qué nivelazo. Venga, va. Parece que me están reventando un poquito. Bueno, de hecho parece que están centrando demasiado en los cepelines, ¿no? ¿Me parece a mí? Me da la impresión, vaya. Venga, otro afuera. Madre mía. Total que me han vuelto a reventar a los dos grupos. Por atacar precipitadamente y sencillamente dando la orden de atacar. Madre mía. A ver, ¿qué me hace falta? Necrófagos y negromantes. Venga. Vamos a sacarlos. Tres necrófagos. Los ponemos ahí y... Eh, no, espera. He sacado tres necromantes y cuatro necrófagos. Ignorado. No creo que haga falta destruir todo esto, la verdad. Voy a destruir esto porque no tengan más madera. Pero esencialmente la misión está prácticamente ya terminada. En cuanto recomponga el pequeño ejército este, avanzaremos a la última puerta. Venga, vamos por aquí. Bueno, si queréis destruirlos, destruirlos. Pero vamos, que ya no hace falta. Esas torres no nos van a... Bueno, igual esta torre de aquí sí que nos da algún problemilla. Por el tema de los cepelines. Pero no debería porque está muy a la izquierda. A ver, venga. Un poquito más. Estoy ya muerta. ¿Qué más podemos sacar por aquí? Pues más necrófagos. Todavía más. De carros de la peste vamos bastante bien. Venga, va a atacar por aquí, por favor. Si no, no voy a atacar en la puta vida. Podría juntar los dos grupos, ahora que lo pienso. Y así me ahorro tanto clic. Anda, si ya había destruido esto. ¿Cuándo lo han destruido? No me había dado cuenta. Pero ¿cómo que el inventario está ahí? Pero ¿cómo que el inventario...? No jodas. Al final va a ser verdad lo que he dicho. Dispuestos a quitar, me quito este anillo. ¿Ves? Se exponen en la misma. Tócate los pies, eh. Cago en la puta. Son ganas de tocar los huevos. A ver. ¿Cómo vais por aquí? Venga, otro necrófago. Meteros aquí. Venga, nos vamos. Madre mía. ¿Qué ganas en serio de tocar los santos cojones, eh? Me hacen tirar un objeto solo para ponerme la puta llave. A ver, vosotros avanzar por aquí. Ay, voy a tener que usar otra vez el... El cepelin para pasar. No jodas. Vaya palo. Pues espérate porque vamos a tener que cruzar por... Ah, no, mira, aquí hay un portal. No, espera, este es el portal que hemos usado para llegar. Pues, 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 pues. Tenemos un pequeño problemilla. Espérate a ver si las mierdas estas... Alcanzan a reventar esto desde aquí. Poneos aquí bien pegadicas. Me pasa a mí que no. A ver. No. Sí, sí que llega. Pues ya está. Vamos a esperar a que hunda esta torre. A ver, vosotros... Venir aquí, que no quiero que me maten eso. Espera. Eh, ¿qué cojones? Se están cruzando al otro lado. Eso no me lo esperaba. Pero también podríamos haber roto el bosque. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Son estúpidos! No, en serio. ¿Qué hacen? Con sus vidas. No, por favor, déjame a la tropa aquí. Déjame a la tropa aquí. Vamos a mandar un tipo de estos a reparar. Qué buena falta me va a hacer. Después te vienes aquí. Y después me reparas, por favor, esta abominación. O sea, abominación ya no sé ni lo que digo. Ya no sé ni lo que digo. A ver. Bócate un par de esqueleticos. ¿Cómo que no hay ningún cadáver cercano? Va, tira. ¡Tira a tomar por culo! Cruz al otro lado, que me estoy reventando el ojete. Venga. Otra vez aquí. Vamos a... Cruzar el resto de unidades. Venga, va. Está roto ese carro de la peste. Completamente roto. Me queda... Uno... Dos. Menos mal. Menos mal. No sé si me cabrán todos aquí, pero bueno. ¡Ay! ¡Mierda! No he llegado a curar a ninguno. ¡Qué mal! ¡Qué mal que lo he hecho! Bueno, venga, terminar de matarlos, hostias. Sin manutención. Madre mía, qué mal lo estoy pasando en esta misión, ¿eh? En la siguiente voy a tener mucho más cuidado. Pero muchísimo más cuidado. A ver, metemos esto aquí y vamos a... Mira, se ha acabado la mina. Pues... ¡Puah! ¡Qué pereza me da empezar a sacar ahí para curarlos y tal! Creo que voy a dejar esto sin sacar. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a sacar un par de negromantes por aquí. Lo que os digo. Demonios de la cripta también. Y vamos a llevar nuestra cecualina aquí abajo. Venga. Para cuando terminen de salir todos me los llevaré arriba. ¿Cómo vais por aquí? ¿Vais bien? ¿Vais mal? ¿Cómo vais? No atacáis a la torre que os está reventando el ojete. Debo decir que los neruvianos son bastante malos para reventar torres, ¿eh? Hay que decir que de verdad son muy malos. Pero muy malos para reventar torres. Es que casi no le estaban haciendo ni daño. ¿Dónde están usando defender? Yo eso creo que casi no lo usé cuando jugué por primera vez. A ver, acabáis con este chiquitín que está aquí jodiéndonos bastante. Venga, así me gusta. ¡Ay, pero claro! Esta es la última base y luego está la base de delante de la puerta. Me había caído en la cuenta de eso yo. Agua y la leche. Pues nada. Habrá que esperar un poquito. A ver, mira. Eres muy bonito y tal, pero me están matando arzas. Así que por favor, muere. Muérete. ¿Cómo vais por aquí? ¿Sacáis suficientes tropas o no? Vamos a ir metiéndolas. A ver, dos. Espera. Dos mozos. Me parece que tenía aquí otro cepelín, efectivamente. Vamos a trasladarlo. Me hace falta... Yo creo que demonios de la cripta, no. Lo que sí que voy a sacar es otro carro de despojos. Y más micrófagos todavía. Ya que puedo. Los sacamos. Hostia, qué misión más larga. No sé cuánto rato debo llevar aquí, pero seguro que bastante. Tengo de verdad ni idea de cuánto rato llevo. Pero bueno, es lo que tiene. Las misiones de Warcraft se hacen cada vez más largas. Es increíble lo largas que se pueden llegar a hacer. Y menos mal que estoy jugando en normal, ¿eh? Como me hubiera puesto un experto... Sería muy hardcore. Estoy por llevar ya el cepelín para que deje al ejército. Sí, venga, vamos. Vamos a llevarlo ya. Que dejo aquí a la tropita. Dejo aquí a la tropa y te vuelves, ¿vale? Te pones por aquí. ¿Qué estás sacando todo ahora? Vamos a sacar más todavía. Y más todavía. Porque si no, no voy a acabar en la vida, macho. Me ha dejado la tropa. Venga, vale. Vale, pues. A ver, quieto, quieto, quieto. Que se me va de las manos. Vamos a seleccionar a estos. Se han quedado un par fuera. No importa ni lo más mínimo. Venga. Seguir. Reventar todo ya, coño. Si les cuesta. En serio, necesito ya las gárgolas. Las gárgolas atacan aire y a tierra. Para esta clase de cositas, pues me vienen de vicio. Todo para los cepelines. Que no sé ni siquiera por qué los están reventando. No sé ni siquiera por qué tienen cepelines. ¿Por qué tienen cepelines los elfos? No lo entiendo. No lo entiendo. Venga, va. Acabar ya con estos cepelines. A ver, estos cepelines no están a escala. Por si acaso alguien se lo estaba preguntando. Obviamente, un cepelín de verdad va a ser harto más grande que esto. Vale. Os lo digo. Por si acaso alguien se pensaba... Uy, que cepelines tan chiquititos. Vale. Es que no están a escala. Os lo digo. ¿Qué haces? Gilipollas. El tercer cristal de luna. La llave de las tres lunas está completa. No, sí, ya. Ya lo he notado. Ahora nos queda la última base. Vamos a meter aquí esto. Perfecto. Perfecto. Venga, nos vamos. Nos vamos con los dos cepelines incluso. Sí, con los dos cepelines. Venga. A ver por dónde... Espera, había un portal, ¿verdad? Pues perfecto, perfecto. Vamos a entrar por ese portal y a tomar por el culo ya. Y a tomar por el culo se ha dicho. Por fin. ¿Y qué es esto? Ah, bueno. Es el... Vale, nada. Olvidarlo. No he dicho nada. Yo no he dicho nada. Pero nada de nada. Vamos a acabar ya con la misión. Vamos a meter a este grupito... Quédate en el 1 con este necro... Dicho en el 1, no. No quería decir en el 1. A ver. Espera, vamos a sacar a estos de aquí. Estos hijos de puta. A la base. Este grupo lo vamos a meter en el 2. Ah, no. Ahí. Ahí. Vale. Al 2. Y ahora ya todos por aquí. Venga. Y a arrasar con la puerta. Primero los necrófagos. La infantería. No sé dónde habrán salido. ¿En serio estaba este portal aquí? No me había fijado, chaval, en que estaba el portal ahí. Llamadme incompetente si queréis. De verdad que no me había dado cuenta, ¿eh? Hostia, qué inútil que llego a ser. ¡Qué inútil que llego a ser, señor! Pues vamos a pasar por aquí, anda. Vamos a cruzar por aquí. Me llevo otra vez a estos cepelines. Y a transportar las olvidades. Hostia, es que inútil que soy. Qué inútil que soy, de verdad te lo digo. No vamos a... A ver, a lo mejor alguno ha pensado en llegar con los cepelines aquí. Me imagino que tendrán alguna torre de defensa. Así que no creo que sea tan buena idea. Así que vamos a coger los cepelines y vamos a ir... Y estoy definitivamente viendo aquí esta unidad. Que es una raza que es violenta. O sea, está en rojito la hija de puta. Qué cabrona que es. A ver, venga. Entrad por aquí. Los mundos esperan pacientes. Vamos a ir poquito a poco. ¡Eh! ¡Ay, mira! Es que esa... Hostia, el cepelín también puede usar el teletransporte. ¡Qué cosa más curiosa! ¡Qué cosa más curiosa! ¿Estos qué hacen? ¿Qué hacen aquí? Que no vienen a... ¿Dónde deberían? A ver. No, quiero seleccionar los dos cepelines. Ahora sí, venga. Nos venimos aquí. ¡Ay, que tienen una torre! Espérate entonces. Espérate. Espérate. Vamos a reventar esta torre antes de aterrizar. ¿Llegas? Efectivamente. A ver, venga. En cuanto termine, sí que desembarcaremos. De hecho, vamos a ir yendo ya a desembarcar. Ahí, venga. ¡Uy, un poquito más tarde y me revienta, eh! El cepelín se ha quedado... Bueno, no tiritando, pero sí que se ha quedado sufriendo bastante. Pero bastante. Oye, ¿no han venido a atacarnos? Vaya mierdecilla de base, pues. Esperaba una ultra base y en cambio... Vale, sí, tienen torres, unas cuantas unidades y ya. Y eso que te llevas. Y ya está. Venga, va. Tú aquí. Y vamos a ir ya con estos dos grupitos. Venga. Cuidado. No me voy a andar con tonterías. ¡Uy! No están todos seleccionados, claro. No, sí, sí que estaban todos seleccionados. Venga, va. En cualquier caso, vamos a ir ya. Mira, me han transformado un nigromante en oveja. Es una habilidad de las hechiceras. Vaya, hombre. Qué mierda de base. Tal cual os lo digo. Vaya puta mierda. Sí, muchas torretas y tal, pero con lo más repartidas que están... Será todo lo bonito que quieras, pero ya ves tú de que te sirve una cosa bonita. Ahí han destruido la torre. Buah. Vaya mierda. Vaya mierda. Pues ya está la misión terminada. No me voy a poner a limpiar esa parte de la base. Venga, Armas. Tira aquí. Por fin. Se han abierto las puertas. En cuanto nos hayamos ocupado de Sylvanas, el reino interior será nuestro. Malditos seáis, monstruos. ¿Qué hay que hacer para echarnos de aquí? Esa mujer está empezando a irritarme. Y mucho. Y ya está. Esto ha sido la misión. Joder, 42 minutazos, chaval. Qué heavy. Bueno, aquí lo dejamos. Siguiente capítulo, la caída de Silvermoon. O Luna Argenta para los amigos. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Warcraft 3. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!